Perfecto, muy bueno, ¿no? Es una buena proyección para el equipo, entonces al fin y al cabo pues van a estarse estos muchachos dándose prácticamente con mucho nivel, van a estar demostrando, ¿no? Esas características que al fin y al cabo los vienen a traer. Ahí tenemos las armas secretas donde tenemos a aparecer 47% de probabilidad justamente de shootout y 26% para penalti del equipo de EF. El comodín no sale, ¿no? Para nada. Vámonos directamente con los presis. Zayn, ¿cómo estás? Bienvenido al domo Zayn. ¿Cuál es tu pronóstico para este partido? El Kings y Queens. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Nada, emocionadísimo. Ya quiero que empiece. Pues, ¿algo para decirle al presidente rival que tenés en este caso que es el Zayn? Ah, ¿pero tú también estás, oye? No, lo es siempre. No, lo es siempre. Que mucha suerte. Él sabe que es team. Ah, perfecto. Entonces, un juego bastante... Humildad, humildad. Me parece bien que humildad. Vamos a ver en el medio tiempo, ¿no? A ver si cambian las cosas o no. Nada más que decirles, chicos. Suerte, éxitos a ambos y nosotros nos vamos a ir seguramente ya con el partido. Así que estén ahí ya preparados, ¿no? Que ya se encuentran, mirad, el buen Zayn, acompañado de sus presidentas del equipo de Queens League. Así es, mi querido Marquitos. Pero bueno, no vamos a hacer esperar muchísimo más a la afición. Una comienza. Él contó el balón en todo lo alto en este domo de la Kings League América Santander, enfrentándose el conjunto de Persas Fútbol Club en contra de Huesantos, Colombia, enfrentándose a Perú por honor, por la gloria, por poder arrancar por los primeros puntos, Marquitos. Vamos a ver cómo se da esta primera parte, señoras y señores, de este encuentro, de este certamen, entre el equipo de Persas Fútbol Club y entre el equipo de Huesantos, que ya empiezan con de todo, Alan. Justamente Palacios, que se hace con el esférico, va a intentar regatear. Busca el disparo. ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Perfecto! Montero demanda pelota hacia arriba. Un disparo violentísimo que estaba intentando Palacios, el número 24 de Huesantos. Este, vamos a ver qué es lo que hace justamente el equipo de Huesantos a partir de ahora, en este uno versus uno, son 30 segundos para que entre justamente su compañero y para que pueda quizás empezar a hacer algo Palacios, ¿no? Por ahora tenemos pasividad por parte del equipo de Huesantos. Vamos a ver qué es lo que hace. Le termina cobrando la pasividad. Claramente va a ser el saje de arco para el equipo de Persas. Justamente, Marquitos. Digo, Palacios ya estaba tardando demasiado. Hay que recordar que en 16 segundos se va a estar añadiendo un jugador más, hasta estar completos, pero en el momento que se añada otro jugador, los guardametas van a poder salir del área. Eso va a ser importantísimo para ambos. Veníamos a ver. ¡Ojo! Cuidado, bien la carrera. Sale muy fuerte. ¡Va! Alcansa a abrirse por la esquina. ¡Es perfecto! Alcansa entre el otro jugador. Venía Monterde, Monterde. ¡Tiene el tiro! ¡El disparo! Que se va por un costado, Marquitos. Moisés Dabá. Simplemente vigila y ahora toca rearmar otra vez desde su área. La Monterde, ¿no? Que justamente, de hecho, es uno de los jugadores arqueros que ha estado batallando contra Moisés Dabá por justamente lo de los goles. Justamente. Hay que recordar también que algunos lo vimos en la Azteca, ¿no? Moisés Dabá. Algunos guardametas que invitaron para esa tanda de penaltis con los presidentes. Y ahora a intentar llegar a aquel estadio, el que sea, pero la gran final como invitado de honor. ¡Viene el disparo! ¡Oh! Esto, colocación, potencia, todo prácticamente. Pero la intención era buena, ¿eh? No, son tres y no ven un tiro de esquina. Son tres y no ves un tiro de esquina. Ahí tenemos un poco, ¿no? A Víctor Chárez que le estaba reclamando a la line. Sin embargo, se me hace que se me apuró. A ver, Moisés. A ver, cuidado, Moisés, que descargaba su banda izquierda. Vuelven de nuevo a cuenta con el guardameta. Se añaden dos jugadores más, uno para cada equipo. ¡El disparo! ¡Qué venía! La curva peligrosa intentando bajar. Sin embargo, le faltó unos 20 centímetros. Más o menos, ojo de buen cubero, Marquitos. Para que pudiese colgarse en el ángulo derecho. Te trajiste la regla, Alan. Así es, hermano. A medir distancias y todo. ¡Qué locura! Entra Fernando Almedo, justamente a la cancha. Uno de los también jugadores e insignia de persas. A ver, Montero buscaba el disparo directo. Moisés Daba tiene que meter las manos. Hacer pelota, entonces, a favor del conjunto de persas desde la esquina. Marquitos, ¿qué va a intentar? Montero todavía esperando en su área. ¿Algún pase rápido? Sí, le respetan el esfuerzo. Están van de regreso con el guardameta. Se despliega toda la saga defensiva del conjunto colombiano. Quedan siete segundos para que se añadan otros jugadores más. Viene Obedo, Obed, que puede probar. Tierra, perfecta la cobertura de la saga defensiva. Y ahora la vuelve a tener el guardameta. Obed, ¿hacia dónde va a descargar Obed? Tranquilo, dice. No pasa absolutamente nada. Vamos, tranquilo. Se van armando justamente la saga defensiva de ambos conjuntos. Y es cada vez más difícil tratar de tocar a plenitud en tres cuartos de cancha. Montero vuelve de nueva cuenta a intentar por la banda izquierda. Pero son segundos importantes para pensar. Allá va Obedo. Esto puede ser bueno el disparo. Que se va por un costado. ¡Venga, vamos! ¡Venga, Obed! Se vigila, Marquitos. Muy buen intento por parte del buen, justamente, Obed, eso. Que llega a recortar un poco la distancia. Sele al lado izquierdo le pega con la surda intenta. Pero Daba, que claramente estaba atento, ¿no? A que esa pelota no entre en los tres palos. Para decir y destacar, Palazzo Femir es uno de los becados del equipo, justamente, de West Santos. Que viene de Medellín, mi querido. ¡Qué grande! ¡Qué traya! Subimos por allá en Medellín, Colombia. Se fue a pasear nuestro querido Mar Crosas. Sí, sí, sí. Dijo que estaba muy bueno en los arrepos. Allá andaba tomando el sol colombiano. Un crack. Fuerte abrazo para Mar, ¿cómo no? Ya nos firme la nómina, por favor. Cuidado. Ahora tiene Juande. Juande, que descarga. Lento el armado del juego en estos primeros minutos que se están jugando en el domo de la Kings League Santander. Recordad, primera jornada de fútbol de estos equipos. Tenían el trazo tratando de poder encontrar a su delantero. No lo consiguen. Vuelve de nueva cuenta Juande a recuperar la pelota y ahora a mantener todavía la posesión. Ya intentan tratar de descolgarse por aquella banda derecha. Intentaba tratar de tocar de tacos. Sin embargo, no había nadie. Palacios estaba muy tirado a la banda izquierda. Así que él no encontró ningún receptor ese mensaje. Se perdió en los grupos. Esos que archivas, Marquitos. ¡Mamita, eh! A ver, cuidado. Esta puede ser buena. Intentaba Obed. Sin embargo, se tiene en eso. Un intento. La tiene Obed. El bote pronto. Buscaba sorprender Moisés. Va vigilamente. El manotazo. Marquitos va a ser córner a favor de Persa. Oda va que al parecer no estaba tan atento. No, en ese caso, bueno. A pesar de la presión, termina equivocándose. La recibe muy bien Obed. Siento que igual de todas maneras, si hubiera sido a tres tiempos o a dos tiempos, el tiro hubiera sido mejor definido. Él apostó por la fuerza y lamentablemente la pregunta se fue por arriba. A ver, cuidado. Viene el saque de esquina Persas que intentaba la jugada prefabricada. No le sale. Esta puede ser importante. ¡Es un uno contra uno! ¡No! ¡De Wessantos! Aparece el pase filtrado. Y después la pelota que se escabulla en medio de las piernas del guardamita. Tremendo. Uno por cero lo gana ya el conjunto de Wessantos. La definición fue tropezosa, pero el control que termina teniendo justamente Palacios a la hora de recibir la pelota en profundidad fue increíble. La recibe con el pecho, sabe bajarla bien y bueno, la definición no fue la mejor, pero sin embargo, cumple con el gol. Cuánta razón tenía Marcros así en el grupo le estaban haciendo bullying diciendo que a Colombia se había ido a tomar el sol nada más y ya apareció uno de los becados justamente que tiene por arriba en el marcador al conjunto de Wessantos. Duro golpe para el conjunto de Persas que ahora tiene que remar contra Corriente. Es bueno el pase. Un poco, un poco largo nada más. Lo mandaba a hacer piernas, sin embargo, estaba demasiado pasado. La teníamos y seis de abajo. Ahora a intentar tocar y jugar en corto, Marquitos. Por ahora no se encuentra en el campo tan bueno. No miento, sí se encuentra en el campo. El 75 del equipo de Persas, Laurence Lonsdale, justamente, es otro... Bueno, fue a los tryouts de Medellín, no es becado, pero fue a los tryouts de Medellín y es venezolano. Fue directamente para probarse para el equipo, bueno, para ver a qué equipo quedaba, ¿no? Y termina quedando los persas. Qué grande, ¿eh? El jugador venezolano me gusta. Cada vez más. ¡Uy, cuidado que venía el disparo! Fuerte abajo. Por parte de meses, sin embargo, Moisés Daba estaba muy pendiente justamente para mandar esa pelota al córner. Otro córner más, tercero para el conjunto de Persas que vuelven a tocar en corto. Puede venir el centro. Rápido y sencillo cae a las manos de Moisés Daba, que da toda la calma del mundo y que intenta salir jugando rápido para regalar la pelota. Intentaban sorprender, pero intentaban nada más. Intentó nomás, no pudo hacer mucho más, Alan. Me gusta ver cómo juega el equipo de West Santos y el esquema que manejan a la hora de la ofensiva. De hecho, ahora te comento un poco más, seguramente, de la ofensiva de West Santos. Mientras tanto tienen la pelota, juegan con una especie de 2-3-1 el equipo de West Santos con 2 defensores solamente que terminan sirviendo para mucho. 3 en el medio campo para poder triangular esas jugadas. Y claramente 2 arriba que terminan usando mucha presión justamente con Celada. Y aparece por allá también el buen Julio Torres Canales, que son los encargados de llevar esta especie de presión o esta especie de ofensiva al límite. Hasta donde se pueda para poder marcar los mejores goles y para que el equipo de persas cometa las mayores equivocaciones posibles. Monterde. Monterde, que pasa al esférico. La tiene Obede, este. El creador del juego de medio campo hacia arriba. Cuidado. Cuando pueda obtenerla de cara al arco. Esta es buena. Recortaba dos. Sin embargo, el disparo se estrellaba en la saga defensiva. Ahora le piden que suban. Le termina por respetar al esfuerzo Mora, que pedía la pelota y recibe. Intentaba tratar de, no sé si cinto pase, pero le quedaba servido el balón para que intentaran el disparo a media distancia. La pelota que se escapa, Marquitos. Sí, sí. Ocho minutos con 51 de juego. Uno por cero se mantiene por arriba el conjunto de Guay Santos. Apenas estamos empezando, Alan. Apenas. Faltan todavía penales presidentes. Faltan todavía las armas secretas en el segundo tiempo. Bueno, no va a haber penales presidentes, por lo que estoy viendo, de hecho, en el marcador. Pero lo que sí falta son las armas secretas en ese segundo tiempo que puede llegar a poner las cosas bastante, bastante sin test. Justamente, cuidado otra vez el disparo que pasa cercano, pero muy avisada la portería de Moisés Daba. Han intentado mucho el disparo de mediana distancia. Saben perfectamente lo rápido que es este jugador con los pies. Y no lo decimos simplemente por el tema de los goles, ¿no? Hay que recordar el tema del porcentaje de balones parados que tienen penalti shootouts. Hasta el momento de recortar, de achicar justamente el ángulo de disparo. Es muy bueno, así que tratar de esforzarse en ese recurso de mediana distancia es lo que está intentando el conjunto de persas para poder batir al guardamento del conjunto de Guay Santos que se quedó con una cláusula de 100 millones de pique dólares. ¿Qué harías, Marquitos, con 100 millones de pique dólares, hermano? Me compro a Moisés Daba y me compro también a... Ya no te alcanza, ¿eh? No, 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 no. Ahí te quedas, sí, sí. Ahí me quedé con Moisés Daba más fuerte. Exactamente. Me aseguro la portería, la red, te digo. Buen punto, buen punto. Comenzar a construir debajo hacia arriba. Y cuidado, Cuande, que buscaba el trazo. Es perfecto. Podría venir la media vuelta. Deja el balón servido. Monterde al fondo. En dos tiempos. Y tuvió al principio. Pero la segunda, la segunda no se le escapa, Marquitos. Vuelve a avisar Gués Santos. Muy buen remate por parte de Gués Santos. Aprovechando las largas distancias y aprovechando que el equipo de persas estaba un poco más movido. No, en ese caso, no estaban fijos. Entonces, aprovechan a pegarle. Y bueno, Monterde estaba bastante atento. A pesar de que quizás la portería fue hacia el lado del medio, de todas maneras, Monterde, la muralla, no iba a dejar que esa pelota pase. Algo para tener en cuenta, en este caso, el equipo de persas tiene la particularidad de jugar un poco más conservador. Sin embargo, les gusta usar mucho las contras. A ver, cuidado. Desde el saque de banda intentaban sorprender. Sorprender, hay una falta en ofensiva. La pelota se quedará entonces a ras de césped, mi querido Marquitos. A favor del equipo colombiano. Son 11 minutos con 3 segundos. Sí se lo perdió. Sí va sintonizando, ¿no? Recordarle que justamente el jugador colombiano era quien marcaba la diferencia Palacios a los jugadores becados que traía este conjunto de Wes Santos. Y que ahora, que ahora, cuidado, que pueden sorprenderlo. Porque arrancaban por aquella banda izquierda, recuperan de buena manera, atacan 3, defienden 4. Intentan tratar de descolgar por la banda. Podría venir el centro, el bote. Le hace una mala jugada. Después cae al piso el árbitro central. ¡Opa, opa! ¡Ay no! ¡Ay no! Esto, esto, esto puede pasar, ¿eh? Se calentó el asunto. Hemos visto. Ya te la había dado, ya te la había dado a ti. No hay necesidades que haga. Sí, justamente, el jugador de parte de Persa, Rafael Sidd, es uno de los jugadores que también, hay que decir la verdad, es un poco explosivo ante ciertas cuestiones. En este caso, de todas maneras, parece que no escala mayores. Sidd sabe reconocer el hecho de que quizás se sobrepasó un poco y por el otro lado, Hues Santos, que también dice, va, no hay problema. Moisés Daba que de todas maneras se suma, A decir, en este caso, a ver qué pasa. Sí, a ver, a ver, a ver, vamos, vamos, vamos. El que después fue Lauren Sonondale y ahí tenemos a Sidd, ¿no? Que en este caso estaba justamente intentando de arrebatarle la pelota a los jugadores. Arbello, no parece que así. Sí, justamente. Estaba intentando arrebatar la pelota a Abelo. Sebastián Abelo. Ah, por favor, ahí checa la patada. Justamente, era Sebastián Abelo. La Misha está Sastoke en la cancha. No, 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 ya que, a ver, cuidado, como la bajaba. El balón pasado al final había fuera de lugar, dice el árbitro central. Igual la pelota, él la tenía en las seguridades, en las manos. El guardameta, Moisés Daba, la tiene César Villaluz, el exjugador del Cruz Azul, exseleccionado, mexicano. Me sorprendió bastante el tema de la cláusula que le pusieron a César Villaluz, 35 millones únicamente. Sí, cuidado en el mercado, una buena temporada. Ah, caramba, el juego está acá adentro, hombre. Y podríamos tener alguna, algún movimiento. Es un muy buen jugador Villaluz, en el primer split, me atrevo a decir que fue un jugador muy clave para el equipo de West, de hecho, justamente, lo demostró, ¿no? Conforme fue pasando, no sé, las jornadas. Y bueno, a la finalización del split, a ver Obed, a ver Obed, a este le gusta probar de media distancia, Marquitos. Intentaba pegarle con la parte interna, sin embargo, perfecto, la saga defensiva. Dale, 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 papá. Colocaba la pierna de balón que no pasaba. Hasta allá, al gris, al gris. Ahí, 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 estamos viendo, o escuchando, mejor dicho, los gritos por parte del cuerpo técnico Víctor Chárez y Fernando Espinoza que han estado sin sentarse, hermano, en estos primeros 15 minutos, 13 minutos con 50. Es que es imposible sentarse en este partido, Alan, si nosotros incluso estamos parados y no me quiero imaginar ellos que están del otro lado justamente bien preparado. ¡Mete la laña! ¡Loren! Toda la estrategia detrás. Justamente, ahí, buscaban tratar de sorprender desde el saque de banda, sin embargo, el balón iba muy, muy, muy pasado. ¡Me traigo a Marín! El partido que después del gol, pues, a ver, ha tenido algunos intentos, ¿no? Pero la claridad en tres cuartos de cancha ha quedado a deber un poco normal. Es la primera jornada, nos estamos, nos estamos acostumbrando. Nueva casa, nueva cancha también. Hay que recordar que, bueno, ahorita les dan el dato particular, venía al centro, perfecto. La defensiva que la manda y va a ser otro córner, me parece, para el conjunto de persas. Cuarto ya que ha tenido en 14 minutos con 40 de juego. Lo van a cobrar por aquella banda izquierda, Marquitos. Hay tres jugadores dentro del área. Va a ser importantísimo lo que puede hacer Laurens justamente en estos centros, recordando que es uno de los jugadores más altos que están en estos momentos en el campo. El disparo que pasa un poco por arriba y otra vez Moisés Dabaque solamente ha visto cómo disparan, pero fuera, hermano. Es complicado tanto. Nada fue a la puerta, me atrevo de decir, y si fue a puerta claramente Moisés estuvo delante de la pelota para poder evitar que entre al arco directito. Muy bien está jugando el equipo de persas, me gusta la lectura del juego que me parece que están empezando a generar porque ahora veo un persas que está empezando a abrir un poco más la cancha en la ofensiva, a jugar más con el ancho de la cancha en vez de con el largo y de esa manera pueden abrir la defensa del equipo de Wes Santos. Simplemente tienen que intentar justamente con los mediocampistas buenos que tienen como lo es Obedezo, como lo es Sergio Mesa que ahora actúan un poco más de delanteros, conseguir el espacio para poder avanzar. Justamente y ahora la pelota que la tiene el conjunto de Wes Santos buscan constantemente por aquella banda derecha Marquitos, le viene pidiendo la pelota César Villaluz, deciden lanzarla hacia atrás donde se encontraba Juan B. Madrigal que regresa otra vez a la seguridad de Moisés Abá. Avanza, 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 hasta ahí. Se escucha justamente las indicaciones del director técnico avancen tranquilos, sin miedo, un segundo tanto podría marcar una tranquilidad tremenda tomando en cuenta en unos minutos va a estar apareciendo el dado, Marquitos. Sí, hablando del dado faltaba un minuto y medio. ¡Gol! 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 ¡Gol Santos! ¡A punto en el segundo aparece Palacios! ¡El becado de los tryouts de Medellín para el mundo! ¡Aparece otra vez el jugador estrella de este conjunto de Güell Santos y pone el marcador 2 por 0 en 17 minutos de juego! ¡Otra vez Palacios lo logra! La controla increíble y la definición que ahora sí fue muy precisa por parte de Palacios no puede la muralla Monterde alcanzar con ninguna parte del cuerpo y poder evitar que esa pelota entre lo hizo increíble Palacios. Allá va el conjunto de persas que es un duro golpe ahora tiene que lanzarse a la ofensiva comenzar a adelantar un poco las líneas Marquitos saben perfectamente que el dado te podría jugar muy a favor o también muy en contra cuántas historias hemos visto contarse en esos dos últimos minutos del primer tiempo Buscaba de conectar con la cabeza lo consigue pero Moisés estaba muy al pendiente a primer poste para mandar la pelota a otro córner más sexto córner me parece para el conjunto de persas Marquitos corrígeme si no estoy mala pelota que le hace un giro extraño al jugador de persas otra vez se quedan con las ganas Obed no lo puede creer se llevaba las manos al rostro se va a quedar el 2 por 0 previo al dado Marquitos así es mi buen Alan ahora si nos vamos a ir directamente al dado mi buen Alan vamos a ver quién está por allá mi buen César cómo estás cuál es tu pronóstico para este dado mi pronóstico es bimbo opa César que te viene tirando el labio a ver que sale a ver si sale bimbo ay 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 casi fue bimbo pero bueno fue la cara de la Kings va a ser uno versus uno con portero mi querido Alan va a ser unos dos minutos muy pero muy intensos a partir de ahora donde se va a ver muchísimo muchísimo ese duelo de intentar de sobrepasarse por su rival escuchemos cuando te tiras a la esquina para que entre el lateral Madrigal entra Isaac o entra Isaac Isaac o Madrigal ahí teníamos y quiero retractarme mi buen Alan pedir discapas entre la gente porque porque vi una información error a ver John Palacios no es becado justamente de 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 te mentir te mentir te pido disculpas no es becado pero si él fue a los de Medellín justamente de todas maneras te digo parece hasta becado José José Sastoque me parece que es el jugador que te estaba refiriendo te estás confundiendo mi querido Marquitos pero no pasa nada tranquilo hermanos porque arranca entonces los dos últimos minutos de esta primera mitad el balón se queda con Moisés Daba ahora intentar encarar la tiene Wes Santos Madrigal hacia donde izquierda derecha intentando tratar de poder llevarse la marca pero es férreo como un ataque o veda intentaba por la banda derecha buena adentro de Wes Santos lo celebra Colombia lo celebra Wes lo celebra la platicada 3 a 0 18 minutos con 45 Marquitos subía de goles pronosticado en este partido y la tormenta es el equipo de Wes Santos una complicación tremenda y del otro lado Bet que intentaba que va directamente al árbitro buscaba que le marcaran algún contacto justamente se venía quejando sin embargo el árbitro central que hace el señalamiento juegue venga complicada las salidas que ha tenido justamente hoy Monterde en los tres tantos de su equipo está un poco desaparecido a ver cuidado con esto es bueno el regate perfecto Monterde al fondo que rechaza el balón pero no se puede hacer con él así que la oportunidad vuelve a tenerle el conjunto colombiano ahí está la bicicleta adiós al primero el disparo el disparo que se va por un lado Marquitos llevaba veneno sin embargo la brújula estaba descompuesta y pasaba por el poste izquierdo muy bien por parte de William Rojas la verdad animándose a hacer la bicicleta la definición lamentable la verdad a ver acá el conjunto de persas necesita tratar de descontar es férrea la marca complicada el árbitro central que ya levantó la mano tiene que buscar el disparo aparece Cisneros aparece Cisneros e hizo válido válido el valor que le dieron Marquitos 100 millones de pique dólares ese gol ese gol vale 100 verdes hermano a ver cuidado que está puede ser importante no perfecto a velocidad como se recomponía para apoyar justamente a Moisés va 20 minutos se han agregado un minuto ha corrido 32 segundos todo el tiempo del mundo el árbitro central ya levantando la mano pidiéndole que jueguen deja completamente el esférico servido a ver que dice un extraño el esférico por ahí intentaba jalarla sin embargo la pelota o bien la respuesta del conjunto de persas se queda en eso en un intento la mandaba afuera Luis González por parte del equipo pero bueno la tiene West Santos William Rojas a este le gusta regatear pero se va a quedar con las ganas el árbitro central que marca entonces lo final del primer tiempo el reloj de arena mi querido Alan termina de acabarse y ahora si el primer tiempo que ya se nos fue muy buen partido estamos saliendo por ahora por parte del equipo Rafa Juan central ok Olmedo lateral por izquierda lateral por derecha me vas a jugar tu marín y centros delanteros van otra vez Obed con Vivian ahora ok jóvenes relájense literal son dos goles y puede ser uno ok vamos a tranquilizar mi buen Zane que ya te tenemos del otro lado está siendo por ahora un partido me atrevo a decir que con sabor amargo para el equipo de Persa Zane cuáles son tus opciones al ahora estar al menos por ahora dos goles debajo del equipo de West Santos nada vamos a estar enfocados todavía no termina el partido y y nada a darle duro mi buen West Col por el otro lado quería decirte no qué jugadorazo qué adquisición que fue John Palacios para el equipo de West Santos no solamente John Palacios sino también William Rojas y parece que todos mínimo tienen una estrella de filigrana es una locura todos todos en este momento tenemos un equipo muy muy duro vienen de los tryouts de Medellín que era lo que buscábamos Palacios sí está demostrando ser muy bueno William ya estaba hace rato con nosotros está renovando y está demostrando el talento que tiene vamos a romper estamos estamos demostrando que estamos superiores ese primer ese primer tiempo mi buen Sein pues en otro lado a Persa se le empieza a notar que bueno no se les notan ni muy desesperados pero tampoco se les nota muy controlados se apuran en algunas jugadas ¿estás de acuerdo conmigo o estás difiriendo? sí totalmente de acuerdo siento que han sido parte de los nervios pero bueno vamos a darle con todo es parte de la primera jornada mi buen Sein vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo y por último West Col tres goles ya en el primer tiempo la verdad se está aproximando una gran lluvia de goles por parte del equipo de West Santos pronosticarías más goles todavía para el equipo de Colombia obviamente obviamente Sein sabe que le caben más él sabe que le caben más por eso están azarados no es lo que se viene que esperen y verá perfecto perfecto muchísimas gracias chicos éxitos para este segundo tiempo vamos a volver al domo Alan y lo dijo West Col acá caben más goles exactamente mi querido Marquito se le ve contento al presidente de West Santos después de esos mismos tryouts en Medellín la representación colombiana está más viva que nunca en esta Kingdex América Santander rueda la pelota Busquabana sorprenderá el guardameta sin embargo la pelota que se escapaba por un costado ahí la pelota bueno en este caso abandonaba el campo de juego el conjunto de colegiados que va a tener que revisar la arma secreta se activó para el equipo justamente de Persas esta me parece estación de 4 minutos para el número 4 ok empieza duro el equipo de Persas yo me animaba a decir que era jugador estrella completamente equivocado deciden empezar con una superioridad numérica vamos a ver si es que esto los puede ayudar durante al menos 4 minutos justamente la verdad es que nada tratar de poder mitigar obviamente este marcador un 3 a 1 mientras más rápido puedas recortar distancias puede jugarte a favor la parte complementaria saca Moisés bien como baja la pelota sin embargo la saga defensiva es tremenda la labor que hizo de sacrificio no tiene nombre sin embargo recupera otra vez el conjunto colombiano a mitad de cancha perfecto como lo dejaba servido a pura velocidad sin embargo la barrida defensiva del conjunto de Persas por parte de Sergio Mesa hace que se exponte cualquier tipo de provocación Alan si vos querés una tarjeta que te conecte con tu estilo de vida David to like you es para vos porque te da cashback cuando vas al cine a conciertos a restaurantes y hasta cuando vas a cargar gasolina Alan encima que me dijeron por ahí que tenés un agotito así que ahí tenés pero bueno te ayuda ¿qué esperás? solicitala en www.santander.com.mx y empieza a recibir muchísimas gracias Marquitos siempre preocupándote por todos nosotros eres un ángel hermano saliendo saliendo de aquí no voy a ir voy a ir mañana porque mañana es lunes y hoy es domingo hoy claramente hermano está difícil hoy está difícil un poco complicado hermano pero bueno mañana se puede exactamente y el que quiere pero poder hoy es Obed que va se mete línea final el disparo Moisés 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 Daba ahora sí en este segundo tiempo este es el Moisés Daba que queríamos ver Alan ese Moisés Daba con los reflejos impecables que nos demuestran y esta es una pequeña demostración de lo que era aquel arquero que ahora vuelve a Madrigal y no lo digo yo y no lo digo yo lo dice el chat en la transmisión que aprovechamos para saludarlos fuerte abrazo como no a Madro Oa que anda terminando por felicitar por allá a Moisés Moisés es Dios Aleco que también anda por ahí así en su 5-2-7 a nuestro querido Wilber a FJG XZ también quien gana hoy a quien a quien le vamos a terminar por apoyar el día de hoy en este enfrentamiento de persas en contra de Wessantos 3-1 todavía el conjunto colombiano recordar que ya apareció el arma secreta del equipo del Perú sin embargo todavía falta el equipo colombiano tendremos penalti presidente se podría hacer otra de las grandes preguntas de este enfrentamiento esa es otra de las grandes preguntas mi buena Alan la verdad es que vamos a ver qué es lo que va a pasar con las armas secretas al menos del equipo de persas que no la hayan activado ahora o bueno apenas la haya activado el equipo de persas el equipo de West supongo que no tiene comodín así que me atrevo a decir que puede llegar a ser que tengan por ahí algún penal algún shootout que lo pongan a último minuto para poder ya sepultar al equipo de persas o o quien te dice persas se empata y persas se empata no te enojes te quiero mucho y después con algún penal al final puedas llegar a sacar la diferencia o eres un tipo muy malo terminando ya por mofárselo desde el principio el disparo Moisés aparece Moisés de quieto y tienen que regresar a la seguridad de Moisés va espera el trazo largo para César Bellaluz que queda completamente techado por el esférico y Monterde ahora a reorganizar entonces a su equipo para tratar de encontrar el tanto del descuento lo necesitan Cervantes dejaba la pelota servida y daba otra vez para Cervantes Cervantes que conduce vuelve a dejar el esférico podría venirse a la media vuelta el toque y deciden tirarlo hacia atrás hacia donde Marín de nueva cuenta vuelve a descargar y ahora a tratar de encontrar algún espacio está muy bien cerrado al fondo el conjunto de Wes Santos unas transiciones muy limpias que ha estado manejando de ofensiva defensiva dejando muy pocas oportunidades en las cuales pueda escaparse algún jugador de persas con el balón controlado de hecho si veíamos hace un rato el equipo de Wes Santos estaba optando por jugar con un 4-2 una línea defensiva muy pero muy muy conservadora muy pero muy cerrada como lo decías y dos personas al frente ¿para qué? para intentar de presionar A ver cuidado perdóname Marquito ¡Vamos! 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 ¡Olmeda! aparece Fernando cierra la pinza en una jugada que habían buscado por bastante tiempo se abrió el espacio encontraron el pase y pusieron el marcador 3 por 2 en 26 minutos y ahí está la ventaja de jugar bueno de la lectura de esquema que tuvo el equipo de persas si Wes Santos se va hacia atrás y empieza a jugar cerrado pues nosotros vamos a jugar abiertos para poder hacer que ellos abran la defensa y en el caso de que no abran la defensa nosotros encontramos el espacio lo hizo perfecto persas dando una catedral de cómo encontrar espacios y de cómo jugar ante una defensa vamos a ver ahora el arma secreta tiro penal a favor de Wes Santos penal para Wes Santos señoras y señores para mantener esa brecha que había cuando parece que llegaba un tanque de oxígeno al equipo de persas sale justamente desde la banca a dar el arma secreta penalti entonces importante lo que va a suceder en este enfrentamiento Marquitos a quien tenemos para tirar tenemos justamente el número 15 por parte del equipo de Wes Santos es Ernesto Reyes Cruz el jugador número 13 y el que va a intentar de tapar ese penal es Antonio la muralla Monterde el siempre confiable del equipo de fuerzas Ernesto en contra de Monterde la muralla enfrentándose a Reyes Reyes en su botín con la responsabilidad de ampliar el marcador para el conjunto de Wes Santos y del otro lado Monterde a mantenerla esperanza viva va Reyes Reyes adentro Baragües Santos 4 a 2 Marquitos 27 minutos de juego no hay necesidad de enojarse de más nuevo no hay necesidad de colocar el tiro como en el FIFA Alan fuerte y al medio y se asegura el gol en este caso ha estado jugando mucho eso tranquilo cuidado hermano por eso lo de las filigranas justamente me refiero a los regates que hacen los jugadores en el juego mientras más estrecha de filigrana tengas mejores regates hacen el juego a ver cuidado que esta podría ser importante buscaba descolgarle caían 3 del conjunto de Wes Santos así que tienen que regresar la pelota hacia Monterde y Monterde para Cisneros Cisneros que descarga la tiene Olmedo el autor del segundo gol Cisneros otra vez el trazo que es perfecto sin embargo al momento de controlar la pelota le daba justamente un brinco a la manito el árbitro central dice que es balón a tierra para Wes Santos podríamos decir que el tiro de Reyes Cruz fue 3 dedos clavándole la uña al balón y dejando fue hermoso el pase fue hermoso si el control si el control hubiera sido dirigido de buena manera esa esa la ves en ticto con alguna rola de fondo hermano y cuidado que ahora la viene bueno no viene nada no viene nada no viene nada vamos a decir la verdad no viene nada se quiso animar a ver intención hubo claro pero lamentablemente la definición terminó casi pegándole al tablero ese lado no venía dejando pulmón y medio palazos por la banda derecha no le respetaban el esfuerzo se tenían confianza y bueno normal cuando te encuentras ganando por un marcador de 4 a 2 cuando restan 10 minutos para que termine esta esta fecha debut para ambos equipos la tenía Monterde Monterde que descarga la pelota para Cisneros Cisneros que vuelve otra vez con Oved Oved que pisa la bola a ver a donde va a intentar el pase cae un jugador el árbitro central dice nada juegue párate y juega no queda tan feliz parte de la banca el conjunto de persas sin embargo deciden no reclamar Cisneros que iba peleando justamente la marca el trabajo es suficiente para que el esférico quede en la seguridad de Monterde y ahora salir con la pelota controlada descargan por la banda derecha podría venir al centro otra vez la pelota para Almedo Almedo que deja intentaba la pared se quedaban simplemente con las ganas la pelota se queda en la seguridad de Moisés la verdad es que sí está bastante bastante bueno este partido y la verdad estoy muy de acuerdo con el buen Axel Benítez en este caso que decía el buen Axel Benítez qué buenos pases que están metiendo persas la verdad es que sí están jugando con unos muy buenos pases y aprovecharon sus pasos de la mejor manera a ver si puede aprovechar algún uno un uno bueno vamos 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 Venga 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 Oponesa el capitana Opones Ubeva Llega Se quita dos y define al porte izquierdo una verdadera locura calidad lo que nos ha dejado este jugador en la cancha del Dama Indivigualidades, recursos, muy bien utilizados por parte de Obed. Intentando deludirse a la marca y no solamente lo intentó, lo hizo a la perfección. La definición más que increíble. Esa jugada, si no terminaba el gol, yo me iba a poner muy triste. Un premio a no rendirse. Hay que recordar que llevaba tres, cuatro piques justamente con pelota controlada. No había podido superar justamente esa línea defensiva de cuatro que mantenía el conjunto de Wes Santos cuando no tiene el esférico. Y ahora en esta ocasión sí que pudo gran drible y ahora el encuentro vuelve otra vez a estar vivo. Hay un 4 para 3, 31 minuto de juego. Se pone candente el enfrentamiento. La pelota que se disputa y queda en manos de Wes Santos. No, el árbitro central que dice que va para el otro ladito, Marquitos. Nos vamos para el otro lado completamente. Mi buen Alan y hablando un poco de Obed, justamente Obed Martínez, como lo conocemos. Ex jugador del equipo de Raniza. El equipo campeón que tuvimos en el split 1. Y la verdad llega a Persas dándole una gran bocanada de aire al equipo de los felinos. Llegó siendo capitán, ¿no? Ahí con el brazalete justamente. Una de las principales voces de mando, la columna vertebral de este conjunto. Pero bueno, buscaba ahora el trazo largo. No alcanza a controlar por aquel sector izquierdo el conjunto de Persas. Así que la pelota que va a mover el conjunto colombiano. 32 minutos con 33 Marquitos. Vuelven a mover el esférico rápido. A donde la tenía César Villaluz. Le caen dos. Ahora sí puede ser complicado. Dejaba Olmedo a la pelota. A ver, Olmedo, hazte a un lado. Quítate, hermano. Échame una mano. Háblense. Háblense de vez en cuando, Marquitos. Y ahora cuidado que viene Rojas. Rojas. La bicicleta intentaba quitarse el primero al segundo. Llegaba para poder cubrir la marca. Y la pelota que sale entonces otra vez a la seguridad de Moisés. A bala. Tigazos importantes. Calidad individual. Tremenda la que estamos viendo en esta primera jornada, Marquitos. Tengo confianza de William Rojas para hacer una elástica en la mitad de la gancha. Fue una locura. Parece literalmente sacado del fijo este muchacho. Una locura los regates que hace. Son recursos que de todas maneras están muy bien utilizados, la verdad. Justamente. Ahora sí que nos manda en el Mundial. Piqué. Piqué, espero que nos esté escuchando. Ahora sí mándanos a Brasil, hermano. Ahora sí mándanos. Ahora sí mándanos a los que quieran. Claro. Nos lanzaron a los leones ahí. Primera temporada, ¿no? La cancha no tenía ni caucho. Y ahora, ahora sí, los quiero ver a todos. Cuidado. Viene el centro. El pase largo donde no puede controlar el jugador de Persas. La pelota otra vez a ras del césped donde ya mueve Moisés Dabao. Ahora sí que me entregan a Falcao, ¿no? Mi buen Alan. En este momento que con este equipo de Huesanto me estoy ilustrando. No te voy a mentir, ¿eh? Sí, la verdad que pinta para hacer una tremenda temporada, ¿eh? Los jugadores vienen con ganas. Vienen con una calidad individual tremenda. Y mientras más vayan pasando justamente las jornadas, esa calidad individual se va a convertir en sinergia. Y la sinergia que encuentren ambos equipos puede ser, puede ser de peligro. Buscaba el disparo desde mediana distancia, pasaba bastante alejado. Son 34 minutos con 21 segundos. ¿Va a haber penalti presidente o no, Marquito? Sácame de la duda, por favor, hermano. No, no, no va a haber penalti presidente en este partido. Buen Alan, debido a que, bueno, a pesar de que Zayn está justamente aquí en la cancha, se han puesto de acuerdo justamente con ambos presidentes. Uy, uy, cuidado. Para que en este partido no haya absolutamente penalti presidente. Pues ahí está entonces la responsabilidad completa por parte de los jugadores que se encuentran en cancha. Lo sabe perfectamente el conjunto de persas que se le va acabando de a poco. Los minutos le quedan 5 más 8 y lo que agregue el árbitro central, Zida. Otra vez para Olmedo. Olmedo que busca tratar de llevarse a César Villaluz. Perfecto con la barrida del exjugador de Cruz Azul para que muevan justamente desde el saque de banda. Y ahora, Zida intente, él pasa hacia el centro, detrás de la media luna. No pasa absolutamente nada. Palacios deja perfecto la pelota. Esta puede ser la contra. Le venía gritando, haciéndole señales de humo por aquella banda izquierda. No volteó jamás el jugador de Wes Santos, Juan D. Y la pelota que queda entonces en los pies de Zid. Que ya comienza a mover a favor del conjunto de persas. Cisneros que buscan por aquella banda izquierda. Obed se viene metiendo de manera importante hacia la línea final. Nadie, nadie confió en el movimiento. El recorte era exquisito. El centro al manchón penal, sin embargo, no se encontraba ningún receptor. Marquitos vuelve a tocar la puerta el conjunto de persas ahora de mediana distancia. Intentaban por abajo sorprender al guardameta, pero lo intentaban nomás. Mirá, te digo una cosa, estamos hablando mucho de Wes Santos. Pero persas no se queda para nada atrás con los juegos colectivos que están trayendo. A ver, el disparo otra vez la tiene Zid, que vuelve a servir para que ya su banda derecha le filten el balón restituyendo el esfuerzo. En dos ocasiones rebota la pelota. Va a ser córner a favor del conjunto. ¿De cuántos córner lleva persas en este partido? Deben llevar bastantes abiertos si la producción nos va a tener el de las mismas rodas de los córners. Deben llevar muchos tiros de esquina justamente. A ver, cuidado. Bueno, cuidado no. ¿Cuidado? Me hizo una extraña. No es que nos estamos acostumbrando al caucho, Maní, pero nos estamos acostumbrando al caucho. Claro. Piso mal. Piso mal, pero bueno, en la definición también estuvo un poquito mal. Queda un minuto para que lleguemos al minuto 38, mi buen Alan, y ya no tendríamos posibilidades de empate. Ahorita me cuentas qué pasa al minuto 38 porque venía manejando el balón de manera peligrosa. El conjunto de Huesantos la va a tener César Villaluz. Podría buscar el centro desde el saque de banda. Así lo hace. La última pierna que toca ese esférico es de persas, me parece. Así que va a ser un saque de esquina a favor del conjunto de Huesantos que sí puede generar peligro. Acá estaría más tranquilo para los últimos dos minutos de esta parte complementaria. Vamos a ver qué pasa en este, por ahora, 4-3 con un córner peligroso justamente para el equipo de Huesantos. A ver, allá va el centro. Llegaba solo. Perdonó. Perdonó, no hizo buen contacto. La pelota que se escapa entonces por un costado y ahora continúa empujando el conjunto de persas. Allá va el centro. Corta, perfecto. César Villaluz. Esta puede ser la última, previo, previo a los últimos dos minutos del enfrentamiento y a cambiar el esférico, Marquitos. Allá va el conjunto de persas a ver cómo puede sorprender el pase de tres dedos, que es exquisito. Quedan cinco segundos. El disparo que pasa por un costado. Y ahora sí, Marquitos, cuéntame, ¿qué se viene ahora? ¿Qué es el 38? Llegamos al minuto 38 y cuando faltan solamente dos minutos para que termine el partido, en el caso de estar en una diferencia, nos vamos a ir a cambiar el color de la pelota. Ok. De pelota amarilla, como estábamos viendo, nos vamos a ir a una pelota de color un poco rosado. Eso significa que los goles valen dos. Ok. Cualquier gol en estos dos minutos que vamos a tener, así les cuento, valen dos. ¡Ey, cabrón! Pero es porque no estamos empatados. Es porque no estamos empatados porque si estuvieran los empatados, la pelota que quería ser dorada, que eso significa... Los que terminaron con la sección de Rafa agarra la pelota y se va, como en el barrio. ¡Qué grande! Cuando jugabas con tus amigos y decías gol de oro y te ganaban y agarrabas tu pelota y te ibas con tu mamá, así, igualito acá. Como te sabes, el reglamento, mi querido Marquitos, nos bastó simplemente una temporada, un mundial y algunos... Y muchos meses de off-season. Claro. Por cierto, por cierto, les dejo otro dato más. Este partido ha tenido 10 tiros de esquina. 10 tiros de esquina. 10 a 1. Tremendas las oportunidades que ha estado generando el conjunto de Persa. Sin embargo, esos 10 córneros no se han visto tan reflejados en el marcador. Peleada. Esa esférico en la zona centro del campo quedaba muy tocado Madrigal, que va y le enseña justamente el muslo. Por favor. Al saludo central, Luis Daniel Chávez. Y a León, que es el colegiado justamente de pitar este partido. También, para todos ustedes, ya pueden ir a votar al chat de Twitch por el MVP, como están viendo en pantalla. Por ahora, John Palacios se está llevando todos los galardones. Pero ojo, porque Obed se acerca a John Palacios. De hecho, andan ahí batallando y hasta incluso supera a Obed a John como MVP. La verdad es que sí, Obed ha hecho un gran trabajo durante todo este partido. La verdad que sí, todo el chat, la transmisión de Twitch, fuerte abrazo. Cómo no, ahí anda, bueno, andan un montón, perdón. No lo puedo escuchar, no lo puedo lanzar a leer. Se va muy rápido. Pero fuerte abrazo a todos ustedes, sobrinos, sobrinas. Qué bueno, qué lindo tenerlos por acá en esta, la mejor liga del mundo. Mi querido Marquitos. Y ahora, cuidado, que viene el conjunto de Persas tratando de buscar el empate sobre el cierre de este primer enfrentamiento, buscaba el centro. Y Moisés va con todo el colmillo del mundo. Que espera la presión, por parte del número 24 de Persas. Va a ser un zarque largo, 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 que baja. Controla César Villaluz. Vamos César, él dispara. Perfecto, la zaga defensiva. Venía, ahora quién es, Madrigal, que vuelve a dejar para César Villaluz. El centro, que va demasiado pasado, Marquitos. Se quedó con las ganas de servir. Era buen centro. Hay que decir la verdad, era buen centro. Si llegaba bien el jugador, Villaluz, que la verdad, donde pone el ojo, pone la bala. Y en este caso, muy buena posición con el tema de asistencia. Dividido el chat de Twitch en la transmisión. John, muchos queriendo a Palazos, como el MVP, otro pintando a Obedo, obviamente. Ambos nos han dejado una calidad individual tremenda. Y cuidado, qué balón, qué bota en el área. Comienzan a aparecer los fantasmas, Marquitos. Lo sabe perfectamente Persas, que ya comienza a adelantar toda la línea. Recibe, pero está de espaldas al arco. Es complicado tratar de servir. Lo aprovecha con la zaga defensiva. Y ahora Monterde que le pide que, por favor, presionemos. Sin embargo, el saque de banda. El saque de banda, manito. Fue mal ejecutado. No se lo puedo creer. ¿Qué es esto, Marquitos? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Porque ahora sí. Madre mía, Monterde, loco. Por Dios, Monterde. Por Dios. Sí, quiso sacar rápido, ¿no? Sí. Y circularse. Claro, claro, claro. O sea, que tiene que ser por arriba. Es que es darle una oportunidad al equipo de West, ¿no? Al fin y al cabo. Y perderá el esfrico cuando quedan escasos minutos para tratar de buscar la remontada. Agregó dos el árbitro central. Lo sabe perfectamente. Recibe de espaldas al arco. Buscaba girarse. No hay absolutamente nada. Cuando estaba tratando de protestar alguna falta en el medio campo. Ya la recuperaba César Villaluz. Que deja servida para Polocios. La pelota que se va por arriba. Impacta demasiado en la zona baja del esfrico. Y tomó demasiada altura. Se quiso arriesgar. Se quiso arriesgar. Pero lamentablemente, técnica antes que fuerza diría maestro allí de League of Legends. Entonces, mi buen Alan no termina siendo, bueno, una buena definición por parte del jugador. A ver, cuidado. Buscaba otra vez Obede. Tratar de incrustar un disparo peligroso. Sin embargo, la saga defensiva que ha aceptado el trabajo. Y ahora Moisés Dabaque se queda con el esférico. Un minuto con seis. Se ha escapado de los dos minutos que ha agregado el colegiado. Para este partido. Luis Daniel Chávez-Leona. Esta podrían ser de las últimas jugadas del enfrentamiento. Absolutamente todos de pie en ambas. Bancas en ambos. Banquillos tanto de Persas como también de West Santos. El marcador es apretado. Un gol en el último minuto. Podría darle incluso la remontada al equipo de Persas. O bien, y ni quitar el enfrentamiento para el equipo colombiano de West Santos. Allá iba el centro. Intentaba hacerse con la pelota. Se escapa sin mayores problemas. Y Persas va a tener entonces 18 segundos. Más lo que quiera añadir un poco más el colegiado. Del tiempo que se haya perdido en estos dos minutos de agregado. ¡Buscava en el gol! ¡Madre mía! Monterde. Un extraño. No tenía tan dibujada la portería. Y el árbitro central que dice que no se juega más, Marquitos. West Santos. West Santos gana en su jornada de gol. ¿Te imaginas que hubiera tirado? Que hubiera hecho un gol de mitad de cancha. Pero de cabeza hubiera sido una locura por parte del equipo de West Santos. Señores, así ha quedado el marcador. 4 a 3 justamente. El equipo de West Santos que se lleva la victoria. ¡Vámonos con los presidentes! Primero, vámonos con Zane. NT Gigante y Wenzane. Bueno, es la primera jornada. Apenas están arrancando los motores. NT Gigante. Y quisiera saber qué es lo que podemos esperar de Persas para la segunda jornada. A seguir practicando. Es lo único. Ya están enfocados. Ya está. ¿Cómo lo dijiste? Seguí practicando con Wenzane. Muchas gracias. Por el otro lado. Mi buen Huesco. Felicidades por este partido. La verdad es que empezar la primera jornada con una victoria es muy, pero muy bueno. Quiero saber cómo te sentís después del primer split que lamentablemente no fue una buena primera jornada en el primer split para el equipo de Wenzane. No, sí, fue una buena jornada. Todo un split entero, Wenzane. Todo un split entero. ¿Será que algún día vas a venir a tirar penal presidente al domo? Ya lo tiré, ya lo hice, ¿cómo así? Bueno, ¿será que puedas venir por primera vez al domo? Esa es la pregunta. ¿Al nuevo? ¿Al nuevo? Sí, claro, obvio. Si no que si yo voy allá, ya hay mucha recarga para mi equipo. No voy a hacer esa presencia todavía. Está bien, está bien. Me parece bien, Wenzane. Muchísimas gracias, chicos. Les deseamos muchos éxitos en lo que viene. Nos vamos directamente a las estadísticas de este partido que hemos tenido entre el equipo de Persans Fútbol Club y el equipo de West Santos. Como estamos viendo, muchos tiros a puerta por parte de Persans, más pudieron capitalizar solamente tres. Y también pocos tiros, bueno, menos tiros a puerta por parte de West Santos. Sin embargo, pudieron capitalizar cuatro. Y bueno, Alan, nos vamos directamente con el MVP. MVP del partido. John Palacios, yo quiero contarles un poco la historia porque John hizo los tryouts en Medellín. Los de West Santos lo vieron y dijeron, no, me lo llamo de once. ¿Qué tal la experiencia? Dos goles, felicidades. No, pues la experiencia muy bonita. Es algo que la verdad muchos quisieran hacer y tener la oportunidad de estar acá. Y pues darle gracias a Dios que pude marcar dos goles y contento y feliz. Felicidades.